...en la Sierra Burgalesa. La calzada romana del puerto del Pico se ha convertido en un museo vivo. Escolares de Ávila y Toledo conocen in situ cómo era la red de infraestructuras del imperio. El Museo Vivo de la Calzada Romana se enmarca en el proyecto de actuaciones locales de empleo en Gredos. Ha sido organizado por la Asociación Española de la Carretera. Su objetivo es la recuperación del tramo de la calzada comprendido entre el puerto del Pico y la localidad abulense de Cuevas del Valle. El Museo Vivo se dirige a los escolares y nace con la vocación de continuar durante los próximos años. Intentamos darles una idea de cuáles eran los sistemas constructivos que utilizaron, qué importancia tuvieron para el desarrollo de nuestro país y también intentamos acercarles un poco al disfrute y al respeto de la naturaleza dentro de un marco como este. El Museo Vivo plantea aportar una visión distinta a la que normalmente ofrecen las aulas sobre materias como la historia, la cultura, la tradición y el medio ambiente.